que tal mis dementes bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos ya me encuentro aquí a orillas de este río guayalejo aquí en llera tamaulipas después de unos cuantos días fuera pescando otras presas nuevas formas de pescar nuevas lovinas desde luego pues ya estamos por acá de vuelta mis amigos vamos a pasar un poco en este río vamos a ver qué le podemos sacar aquí en este lugar específicamente nunca he pescado pero ya he tenido digamos la curiosidad de saber si hay algo aquí o no si no podemos pescar nada por aquí vamos a ir al otro lugar donde normalmente les suelo pescar por ahí ya les he mostrado algunos otros vídeos así que mis amigos vamos a probar nuevamente este arreglo por acá a ver qué tal funciona vamos a empezar amigos con este pequeño squareville para buscarlas rápidamente y yo creo que le vamos a dar a este lugar una hora vamos a poner por aquí un timer con una hora vamos a ver si hay lovinas por aquí o no y si no le dedicamos un poco más de tiempo al lugar donde ya hemos pescado aquí normalmente viene mucha gente a bañarse amigos así que no sé exactamente si pueda haber o no capturas ya veremos ya veremos ya veremos pues el primer punto no hubo nada mis amigos vamos a probar ahora hay acabo de ver allá no sé si son tilapias o son lovinas los acabo de ver desde aquí ojalá que si hayan sido lovinas vamos a tirarles con el squirby ahí está mis amigos ahí está ahí está ahí está ahí está venga sabía si eran lovinas jajaja vengase para acá bonita lovinas buen tamañito eh buen tamañito para este lugar mis amigos aquí hay algo que siempre se me olvida decir y cuando saquen de orilla no las dejen caer en el suelo mis amigos vean aquí como la tengo un poco como flotando porque muy sencillo ve nada más qué chulada de animal se ganchó muy muy rápido y ahí donde vi esta mis amigos justo donde tiré fue donde les dije que había visto por ahí peces y había visto dos así que por ahí debe haber otra nada más qué chulada animal como les decía estas lovinas y realmente todos los peces tienen una mucosidad por fuera de sus escamas que eso les ayuda a protegerse de las enfermedades y también un poco del agua en general es una mucosidad que les ayuda a protegerse su mismo cuerpo así que mis amigos lo menos que podamos maniobrarlas es mucho mejor ven aquí lo tengo de la mano solamente un dedo y es todo lo que necesitamos muchas personas yo sé que las dejan caer así al suelo que estén brinque y brinque entonces eso les hace muchísimo daño mis amigos si tú quieres ser un pescador que respeta la naturaleza pues solamente tienes que hacer esto solamente con no dejarla caer le ayudas muchísimo al pececito a que siga muy bien déjame limpiarlo para que la puedan ver bien nada más qué maravilla de lovina yo creo que pesa unos 400 gramos una muy buena lovina para esta zona y como les digo aquí normalmente viene mucha gente a bañarse vamos a tomar una foto y vamos a liberarla rápido esto es mis amigazos muchas gracias amiguita por darnos una buena divertida como les dije mis amigos ahí vi otra así que yo creo que si seguimos tirando podríamos sacar otra ahí mismo amigos este señuelo se ha vuelto de mis favoritos me ha dado muchísimas capturas vean nada más como tiene marcado aquí los dientes de la lovina incluso ya se le cayeron por ahí pedazos de pintura es de mis favoritos porque funcionan prácticamente todas las aguas que tenemos por aquí en Tamaulipas muchas de ellas son de este estilo menú alcanzan a ver las piedras pero si volteamos para acá ya no se ve absolutamente nada es decir digamos que está a la mitad es un tono como verde oscuro también en la presa es igual entonces funciona muy bien necesitamos color brilloso que es este chartreuse y una parte que le dé contraste porque porque lo que va a venir viendo la lovina así o lo que va a ver desde arriba va a ser amarillo negro amarillo negro donde se viene moviendo y de esta manera va a crear algo una vaya algo llamativo algo inusual de lo que no va a encontrar aquí y como les dije muchas veces lo atacan solamente por reacción vamos a ver a ver si podemos encontrar más este amigos específicamente es de la marca Strike King es el modelo 2.0 un Squareville en color chartreuse black entonces por ahí si alguno de ustedes quiere buscarlo pues esa es la marca y el modelo para que para que se consigan uno porque suele ser muy muy efectivo mis amigos bueno amigos pues fue todo solamente esa lovina fue la única que se dejó por esta zona como les dije aquí viene mucha gente creo que eso tiene mucho muchísimo que ver aún así tenía la duda de ver si podían o no salir salió una con eso nos vamos contentos de este lugar mis amigos le sacamos un lugar una lovinita a este lugar que la verdad no pintaba muy productivo que digamos pero bueno funcionó vamos mis amigos al otro lugar porque tampoco traigo mucho tiempo ya saben que cuando yo paso este río es porque realmente voy de pasada me bajo por ahí las cañas y me pongo a pescar un rato así que vamos para allá mis amigos listo mis amigasos llegamos a este río donde ya hemos pescado la ocasión anterior estuve pescando con este mismo Squareville y me dio dos capturas muy rápido vamos a ver a ver si podemos repetir con el mismo señuelo y si no pues vamos a cambiar a un poco de plástico al fondo yo creo que con eso va a ser más que suficiente para encontrarlas uy esa si era mis amigos pero no lo mordió bien rayos ahí hay una, ahí hay una solo hay que pasársela otra vez enfrente no lo está agarrando bien y está en la misma zona, justo tiré al mismo lugar ahí está, ahora sí vente, 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 vente vente para acá, vente para acá que les dije amigos ya la había dado dos veces la chiquita tal vez por eso no la había atacado muy bien ya nada más ahí está ahora sí se ganchó de los dos bonita lovina mira nada más aunque son muy chiquitas son muy agresivas estas lovinas de río porque apenas si le cae en la boca ven si lo hubiera así más detenidamente no lo atacaría pero como les digo son ataques de reacción por ahí ve algo que va pasando y pum ataque muy bonita lovina mis amigos qué chulada a criar chiquita mirenla, mirenla se fue para allá vamos a ver si de pura casualidad esta era otra y la que mordió antes todavía anda por ahí muy bueno que sale este señor mis amigos miren esto amigos miren nada más lo que está aquí abajo por eso las lovinas de aquí ay ya las rompí están tan peleadoras vean nada más lo que comen langostinitos y estos son de la región porque si ven es azul ¿alcanzan a ver? completamente azul no mis amigos los que me temía ahí está salió sí salió perfecto ya estaba pensando que me iba a tener que meter al agua amigos el único detalle es que ahora no me traje los tenis con los que normalmente sí me meto sin problema pero bueno ahí salió siempre después de un atorón así reviso la línea a ver si no se dañó porque muchas veces es lo que pasa al parecer no así que seguimos tirando si se hubiera dañado lo que tenemos que hacer es desde luego reamarrar uy amigos no ah sí 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 venga ahora sí lo atacó antes lo soltó y después lo volvió a atacar ya nada más no 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 tranquila más o menos del mismo tamaño que la otra mis amigos como les digo primero la atacó cuando dije no pensé que se me había ido pero yo creo que lo siguió todavía un poco más y después lo volvió a atacar otra lo vení más o menos del mismo tamaño qué chula miren tiene un lunar una mancha aquí ¿me alcanzan a ver? está todo color verde y luego una mancha en color negro qué curiosa ahí está ahí se fue bueno amigos pues ya le sacamos dos lovinitas a este punto ya se me está acabando el tiempo de irme pero quiero ir a un lugar que también lo he visto pero nunca he llegado a pescar también tengo la curiosidad y yo creo que puede haber lovinas por ahí así que vamos por allá mis amigos un nuevo lugarcito es muy similar a esto una pequeña puntita en la cual se puede pescar de orilla y yo creo que tiene buena profundidad para encontrarlas vámonos mis amigos listo amigos llegamos a esta otra zona que aquí yo la he visto porque una vez traté de pescar aquí pero había mucha gente bañándose así que desistí esa vez ya nada más pues aquí hacen como una represa tapada por esa islita y aquí pues no sé amigos yo les digo puede ser puede ser que ande por aquí una lovina este es el último lugar a donde se puede llegar al menos sin meterte al agua yo creo que si me metiera al agua y me fuera hacia allá todavía podría encontrar lugares buenos pero como les dije ahorita ni tengo tiempo ni traigo por aquí tenis para poder meterme al agua así que vamos a empezar por aquí mis amigos a ver qué podemos hacer y aquí despedimos el video y aquí despedimos el video pues bueno mis amigasos ya no hubo por aquí capturas le dediqué un poco de tiempo por ahí con señuelos plásticos lombrices, cangrejos y algo similar con lo que ya ha funcionado aquí pero no hubo nada realmente no sé si dedicándole más tiempo se pudieran sacar aquí pero lo que sí es que para la próxima vez yo creo que sí me voy a traer ropa adecuada para caminar hacia allá y buscar un poco más allá donde no se baña la gente espero que este vídeo bastante exprés les haya gustado de ser así no olviden de dejar su like de apoyarme por favor suscribiéndose a este canal y por ahí también compartiendo cada uno de los vídeos se metió una mosca aquí a la cámara muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y nos vemos en la próxima amigos pescadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!